Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuerte tensión en el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC. El compromiso de las FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación. Aunque durante dos años de negociaciones, las FARC han persistido en sus acciones de barbarie contra la fuerza pública y la población civil, fue el secuestro del general del ejército Rubén Darío Alzate, junto a otras dos personas, el que rebosó la copa y llevó al mandatario colombiano a suspender los diálogos con la agrupación criminal. Se suspende esta negociación, hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. La organización terrorista inicialmente aseguró desde Cuba que no tenía confirmación del plagio y acusó al gobierno Santos de insensato al decidir dialogar en medio del fuego. Para asombro del mundo, esta decisión la toma un gobierno que ha negado tozudamente la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio. Minutos después, mediante un comunicado y con claras advertencias al gobierno, las FARC reconocieron el secuestro del alto oficial. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están asinadas de prisioneros y prisioneras por leyitos políticos y de guerra. Hoy en el programa La Noche de NTN24, los protagonistas de la noticia, Claudia Farfán, la esposa del general del ejército Rubén Darío Alzate, habla sobre la incertidumbre que afronta por el secuestro del alto oficial a manos de la agrupación criminal de las FARC. Además, los testimonios de la tragedia que viven otras dos familias, que indignadas, también esperan respuestas y acciones concretas frente al plagio de los soldados Jonathan Andrés Díaz y Pablo César Rivera, perpetrado por las FARC la semana pasada. Desde orillas políticas opuestas, el senador liberal Luis Fernando Velasco y el senador del partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, debaten sobre la peor crisis que enfrenta el proceso de paz que desde hace dos años adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia. El futuro incierto del proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC. El mandatario colombiano anunció la suspensión de los diálogos tras el secuestro en el departamento de Chocó, noroeste del país, del brigadier general Rubén Darío Alzate Mora. En circunstancias que aún no son claras, el alto oficial del ejército fue plagiado el pasado domingo junto al cabo segundo Jorge Contreras y junto a la abogada Gloria Urrego, quien trabaja para la dirección de proyectos estratégicos de la institución militar. El punto clave. La justificación que hace la agrupación criminal de las FARC de este secuestro que hoy amenaza la continuidad de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Mientras el presidente Santos condicionó la liberación del alto oficial y de sus acompañantes para reanudar los diálogos en La Habana, la organización terrorista evitó responder si atenderá o no la exigencia del mandatario. En su lugar, optó por advertir que la vida y la integridad de los secuestrados será garantizada hasta que, según ellos, la ira estatal se los permita. En un tono irónico y que genera muchas suspicacias, las FARC señalaron que las cárceles de Colombia están hacinadas de quienes, a su juicio, son prisioneros políticos y de guerra. Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato. Los colombianos exigimos su liberación. Es el momento para que demuestren su compromiso con el proceso de La Habana. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde no sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneros y prisioneras por leyitos políticos y de guerra. El punto clave, las evidentes contradicciones que ponen en duda el control que ejercen sobre sus diversos frentes en territorio colombiano los cabecillas que negocian en La Habana un modelo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. De decir inicialmente que no tenían información en concreto sobre el secuestro del general Rubén Darío Alzate, las FARC pasaron minutos después a hacer público un comunicado a través del cual el bloque Iván Ríos, que opera en esta zona del plagio, reconoce que tienen su poder al alto oficial y dos acompañantes. En medio de la crisis que desató este secuestro, el grupo terrorista no solo calificó el hecho como un suceso normal dentro del conflicto, pese a que las víctimas iban vestidas de civil. También las FARC insisten en la necesidad de acordar un cese bilateral al fuego. Aún no tenemos información en concreto sobre el tema que les preocupa a muchos y que ha sido el factor para que el presidente haya tomado esa decisión unilateral de suspender los diálogos. Una vez identificados plenamente, pese a decir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos. El secuestro del general Rubén Darío Alzate, que produjo la suspensión del proceso de paz por parte del presidente Juan Manuel Santos, no solo es la peor crisis por la que atraviesan las negociaciones, sino también deja en evidencia que la cúpula de la organización criminal no tendría el absoluto control sobre sus bases. Pasaron dos días desde el plagio y fue solo hasta este martes cuando desde La Habana los cabecillas de las FARC, con tono de sorpresa, admitieron que tenían en su poder al alto oficial. Sin embargo, no hubo declaraciones sobre los dos soldados secuestrados hace una semana en el oriente de Colombia de quienes poco se habla, pero que también son víctimas del accionar de las FARC. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Solo faltaban días para que se cumplieran dos años desde la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC y una vez más, esta organización volvió a dar muestras de su accionar criminal. En esta ocasión golpeó las altas esferas militares de Colombia por primera vez en sus más de 50 años de historia criminal, las FARC secuestran a un general del ejército activo, un hecho que ha desatado la peor crisis del proceso de paz. Se trata del general Rubén Darío Alzate Mora, de 55 años, quien acompañado de la abogada Gloria Urrego y del cabo primero del ejército Jorge Rodríguez Contreras, fue interceptado el pasado domingo por criminales de las FARC cuando desembarcaron en un caserío a las orillas del río Atrato en el departamento de Chocó. No conocemos las razones personales o de inteligencia por las cuales no se siguieron los protocolos de seguridad típicos y habrían implicado el desplazamiento de alguna unidad para garantizar la seguridad del comandante de una fuerza de tarea. Indefensos y vestidos de civil fueron víctimas del plagio por miembros del Frente Iván Ríos, que opera en esta zona de Colombia. Cuando el país, indignado, se hacía eco de la noticia, los cabecillas de las FARC prefirieron el silencio que las explicaciones. Entre el domingo y el lunes, el secretariado reunido en La Habana nunca confirmó que uno de sus frentes tenía en su poder al uniformado, pero tampoco lo negó. Por otro lado, Santos, presionado por las críticas, dio la orden al equipo negociador de no viajar a La Habana, mientras las personas, según él, retenidas, no sean liberadas y las FARC no muestran con hechos su voluntad de paz. Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato. Los colombianos exigimos su liberación. Es el momento para que demuestren su compromiso con el proceso de La Habana. Solo fue hasta este martes cuando la agrupación criminal reconoció el secuestro del general Alzate y sus dos acompañantes. Primero, a través de un comunicado. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde no sea permitido por la ida estatal. Las cárceles del país están asignadas de prisioneros y prisioneras. Y luego fueron las declaraciones de alias Pablo Catatumbo en las que aunque admite el crimen no dice si la agrupación terrorista los dejará libres ni cuándo ni dónde. Mientras continúe la confrontación se van a presentar hechos como este e incluso hasta mucho más graves. A pesar de que Santos condicionó la continuación de las negociaciones a la entrega del general Alzate así como de sus dos acompañantes igualmente lo hizo con la liberación de los soldados Pablo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz quienes fueron retenidos en medio de combates hace una semana en una zona rural del municipio de Tame departamento de Arauca. Sin embargo sobre la situación de estos uniformados las FARC guardaron silencio. ya no dicen nada vea ya mentaron fue nomás el que secuestraron el sábado. Ya regresamos con La Noche.